Bueno, la verdad que sí que arrancó un buen año cuando me fui a jugar a Banco la liga anterior, la liga pasada, porque salimos campeonas, fue el primer año que Banco lograba salir campeón de la liga nacional, así que fue como un objetivo cumplido general, porque yo había llegado de refuerzo recién junto con el entrenador nuevo y demás, era todo un cambio y logramos salir campeonas, así que fue la verdad que una liga muy buena. Y a partir de ahí, bueno, arranqué con la selección un año un poco inesperado para mí, porque yo venía de renunciar a la selección, de haber estado lejos de la selección muchos años, había vuelto en el 2006 a la selección y bueno, y de pronto me eligieron de capitana de la selección, el entrenador confió mucho en mí, así que fue un gran año a nivel personal y a nivel del equipo también, porque bueno, logramos dos triunfos históricos que fueron por primera vez a nivel de América, en la Copa Panamericana salimos terceras, que eso nos clasificó para la Final Four, y bueno, y ahí también pudimos obtener el tercer puesto, así que histórico el año pasado. Bueno, y también todo eso te abrió paso a que pudieras hacer tus primeros pasos a nivel internacional, te fuiste a jugar a España, bueno, contanos un poquito todo eso. Bueno, sí, en realidad yo había tenido posibilidad en otros momentos de irme, pero bueno, había querido terminar la carrera universitaria y demás, así que una vez que se cumplió ese ciclo decidí intentar ir a jugar afuera, y bueno, me tocó la experiencia en un club en Lérida, una ciudad chiquita cerca de Barcelona, un equipo de Superliga B, una categoría más o menos del nivel de la Liga Argentina, con muchos equipos muy parejos, y bueno, era un equipo recién ascendido que pretendía mantener categoría solamente, y bueno, empezamos perdiendo 5 partidos consecutivos al principio, y de pronto empezamos a ganar, 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 y ganamos 15, 16 partidos consecutivos, cosa que era bien increíble, se formó algo muy lindo a nivel grupal y demás, que el equipo rindió muchísimo, y logramos llegar a la final de Ascenso, que perdimos, bueno, perdimos la final en el último partido, bueno, y nada, nos quedamos con un poquito del gustito amargo, pero la verdad que fue muy bueno lo que conseguimos.